Muy buenas a todos, desde HamnubisGamer Eduardo nos encontramos en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront Estamos en Hoth, vale, nos han quitado, hemos conquistado el punto este central ahora mismo Y nada, estoy, no hay nadie ahora, uy, nos están quitando el punto Hostias Vale, bien, 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 que susto me ha dado el pavo este, hombre Vale, eh, lo dicho, estoy, no hay nadie esta vez jugando conmigo, estoy solito Así que vamos a hablar de cositas, ¿no? Tengo muchísimas ganas, pero no os imagináis cuántas ganas tengo De jugar al Battlefront 2, pero muchísimas, eh O sea, es alucinante Y también, eh, con el tema de contenido del canal Sé que estamos subiendo mucho Battlefront, mucho Battlefield y Horizon Zero Dawn Ahora mismo, después de los exámenes y tal, solo estoy subiendo eso Y es porque básicamente tampoco tengo juegos más que subir O sea, tampoco tengo mucha idea de qué vas a pillar, qué juegos más coger Tengo reservado ya el Battlefront 2, obviamente Tengo reservado varios juegos Pero claro, los juegos que he reservado no salen hasta dentro de un tiempo Entonces, eh, no vamos a poder traer nuevo contenido A no ser que alguien me diga, oye, pues este juego puede ser bueno, no sé qué Si me dais ideas, pues yo puedo... Eh, traer juegos nuevos Vaya, se me ha pirado Adiós, no los había visto Entonces, eh, no sé, como queráis También tengo el logo Wars Pero el logo Wars no me ha gustado tanto como pensaba que me iba a gustar Porque me lo imaginaba de otra forma diferente Es muy... No sé cómo decirlo Es como muy raro Al hacer, eh, los bloques Y todas estas cosas Es todo... Es como muy raro Porque no es como... No sé, es raro Vale, tiramos ahí un dióxido para que no pasen Y vamos a salir por la otra puerta, ¿vale? Para ir a capturar el punto Vale, por ahí viene alguien, me parece Uh, que es un AT-AT, tú AT-ST ¿Se la ha cargado? Oh, sí, qué buena Qué crack, mi compañero, eh Pues lo he dicho, chicos Si queréis que traiga algún juego No sé, Players or None Es que Players or None O sea, me gusta Pero sí, hay que jugarlo con amigos Porque es más divertido Ningún amigo mío tiene PC O sea, para jugar, me refiero No tienen portátil o algo de eso Ya está, no tienen Un ordenador que pueda manejar juegos Entonces Eh... Bueno, le mata, le mata Matale bien el droida ahí Entonces, pues eso Que no podría jugarlo con nadie A lo mejor tengo algunos amigos y tal Que son más bien conocidos ¿No? Lo típico que más o menos os lleváis bien, ¿no? Pero que no son... ¡Hala! ¿Hala, qué arma tiene, tú? Ah, la T-21B Pero que no... Que no son los típicos con los que te llevas Te hablas todos los días y esas cosas, ¿no? Pero bueno Si queréis que traiga ese juego Se lo podría comentar a ellos En plan de que si les apetece jugar unas partidas Y las grabo y tal Y... Vamos a tirar para el otro lado Que me matan Madre mía Lo he dicho Es que me estoy... Ahora mismo estoy jugando Al... Como juegos De echarle horas Al Horizon Zero Dawn Y al Mass Effect Andromeda Que me lo estoy rejugando otra vez Y el... El Horizon Zero Dawn Porque no me lo he pasado todavía Y ya lo sabéis Porque la serie está en el canal Y todavía no está terminada Uf Entonces Me lo quiero pasar El Horizon Zero Dawn Antes de que salga el DLC Que no sé No hay fecha todavía Pero bueno Por si acaso me lo quiero pasar Joder con las piedrecitas Joder Me mata con el C28, tío Madre mía Que partida va mala Vamos a centrarse en la partida Porque... Nos están dando para el pelo, eh Es que el problema de... De este juego Del Battlefront 1 Es que... Eh... Está muy descompensado El tema de... Rebeldes imperiales O sea Podemos ganar los rebeldes Todas las partidas que queramos Pero... Siempre van a tener Muchísimas más bajas Los... Imperiales Por el hecho de que tienen vehículos Y los rebeldes no O sea, los rebeldes tienen cazas Y ya está Y eso me parece un fallo muy grande Porque no... Porque los rebeldes Sí que tienen... Vehículos en las películas Cuidado, cuidado Me cago en la leche, tío Tienen varios vehículos encima, eh No solo uno ni dos Tienen varios vehículos Y no entendí en su momento Por qué no trajeron los vehículos a... Al juego No sé Me parecía como muy descompensado En el sentido de que Ellos tienen AT-ATs Ellos tienen AT-STs Y tú tienes los speeders ¿Sabes? Es como muy... No sé Muy descompensado Es cierto que la vida de los AT-STs Y la vida de los AT-ATs Las han bajado muchísimo ¿Vale? Joder Madre mía que partida Me estoy marcando, macho Aguanta, aguanta Para adelante, para adelante Que te mata la granada Uy, cuidado Cuidado, derecha Derecha, derecha, derecha Vale Que lo he dicho Que es cierto que La vida de los AT-ATs Y los AT-STs Bien Se la han bajado muchísimo Pero que aún así Sigue siendo achetada Porque Mirad Todos se centran A disparar al AT-AT ¿Sabes? Al AT-ST, perdón No estoy usando para nada El Buah Es que viene por ahí El AT-ST Tú Ya podemos dispararle Entre todos Que le queda nada de vida Encima Voy a morir aquí Estoy muy muerto, eh Bien, bien, bien Me he recuperado Me he recuperado ¿Vale? Estoy intentando aquí Hacer algo Pero es que Vale Vamos a ver si podemos Se me ha disparado A ver Cuidado, granada Granada, quítate Uh, nos están quitando El punto de control, eh Atención Cuidado, granada Vale Uf, eso se me da Eso se me da Eso se me da Uf Ah, que mal Vale Tengo que volver atrás Al punto de control A recuperarlo Que nos lo han quitado Me vamos perdiendo Eh, vamos Tira por ellos Joder No, no, no No quiero morir No quiero morir Gracias Buah, encima viene Boba Fett ahora Cuidado, cuidado Que aquí está Está todo complicado, eh Cuidado Ah, mierda Estoy justo a tiro de todos Vale, vale Hay que entrar con Skywalker, eh Estamos perdiendo El punto de control Vamos Bien Así, así, así Lo ha hecho muy bien Skywalker, eh Bien, bien, bien Bien, bien Joder Que nos están quitando El otro punto No me lo puedo creer, tío ¿En serio? Gracias, Skywalker Por ponerte en medio Venga, pasa Uh, en serio Me está vacilando, tío No me lo puedo creer, tío Ah, por Dios ¿Qué hace aquí este hombre, tío? Joder, reboto, tío Qué gracia Vamos a ponernos por ahí Es que como se ve Que nos van a intentar Quitar el punto, tío Seguro que hay un pavo Por ahí Escondido, tío No voy a llegar, eh Vale, sí Hemos llegado Hemos llegado No hay nadie, ¿no? Vamos a hacerle el radar Vale, en principio No hay nadie Vamos a hacer la remontada Que quedan dos minutos todavía Vale Joder, me ha caído justo En la cara, eh Luke está muerto Supongo, ¿no? No lo puedo creer, tío Si le he puesto el escudo Tío, ¿por qué no ha saltado? O sea, he saltado He caído y le he dado el escudo Tío, y no salta Pues nada, chico Los fallos también en este juego Son, vamos Bonitos, bonitos En fin Vamos a ver Si se remonta esto Que vamos 14-9 Y tenemos que remontar Dos puntos Vamos a ver Vamos Vamos No me lo puedo creer O sea, le ha petado en la cara el bazooka, tío Le ha petado en la puta cara Y no le mata, tío Qué vergüenza el juego a veces, tío Vaya fallos Tiene más gordos, macho Estamos tomando un punto de control Toma En todo el aire, chaval Venga, vamos Vamos, vamos Vamos Que se remonta, joder Vamos A remontarlo de una vez Me voy a quedar aquí un poquito Porque hay mazo de No me lo puedo creer, tío A ver si no me ve Vale, bien, 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 bien Hay un pavo en una torreta En nuestro último punto, tío Madre mía Qué pesajos ataques orbitales, tío Si fuésemos imperiales Pensaría que está Niemnum por el campo, tío Vale, bien Es que se han cogido todas las torretas, tío Todas, eh O sea, que no me parece mal ni nada Pero me refiero que Que no hemos cogido ninguna nosotros, tío Bueno, encima viene de Arbelider, tú Me meto aquí y ya está Estamos perdiendo ya el punto Ya está en el punto No me la jodas, tío Estaba escondido ahí Ah, por Dios Vamos a nacer con mi compañero Hostia, que está por aquí Darbider, tú Me meto aquí y ya está Vamos, vamos, vamos A Darbider no lo cargamos aquí Mierda, tío Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Está muerto Está muerto Matadle, matadle Que no le queda nada de vida Entra por ahí, entra por ahí Le estoy haciendo daño, le estoy haciendo daño Le estoy haciendo daño Va a morir, va a morir, va a morir Sí Vamos, sí, señor Joder Encima hemos capturado el punto Claro que sí Le damos un dióxido por ahí Que no pasen por esa zona Y también es cierto Que el dióxido lo han bajado mucho Porque antes cuando tú intentabas pasar Por donde había un dióxido Morías En plan, no te... Y duraba más también Me estoy dando cuenta que ahora dura una mierda Intentabas pasar por un dióxido Por encima de una granada de dióxido Y morías al instante En plan, te quitabas Mazo de vida Cuanto más cerca estabas Más vida te quitaba Y ahora Intentas pasar por un dióxido Y no te mata O sea, no digo Ni que esté bien Ni que esté mal Simplemente digo que Eso lo han bajado de... Que le han bajado muchísimo Está por ahí la entrada Habría que quedarse por aquí defendiendo Porque nos van a atacar Oh, que mal Que no nos lo quite Que no nos lo quite Que esté mi compañero por aquí Por Dios ¿Qué hace aquí? Bueno, solo hay... Hay pocos No hay muchos, ¿eh? Bueno, hay unos cuantos ¡Bien! ¡Victoria a ese señor! ¡Judir! ¡Uf! El último segundo, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué remontada! Bueno, chicos Pues espero que os haya gustado Si os hagan semanita arriba Like, suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo Pero antes, chicos Recordad que si queréis que suba algún juego en especial Ponedme en los comentarios Y si puedo comprarlo Si ya lo tengo, lo que sea Lo subo Así que nada, chicos Lo he dicho Nos vemos en otro vídeo ¡Adiós!